Música Muy bien, señoras y señores Yo digo siempre que la política me ha enseñado que en estos momentos Vamos disponiéndonos Para comenzar Este acto Es muy significativo El hecho, el momento Y realmente cuando el interés me invitó a participar No dudé Porque esta gente tenía una cosa que hacía como de la agenda Para poder llegar acá Y poder estar presente en el acto Porque la cara de felicidad con la que la gente recibe su llave Realmente No tiene comparación con nada ¿Cómo ves la ciudad de Rosita? ¿Está pensando que el problema habitacional Por ahí es común a varios comedidores? Yo creo que el problema habitacional Se extiende a diferentes localidades Que digamos toda la provincia de Córdoba Algunos de los causales de acuerdo De nuestro gobernador Fue de que iba a ser 25.000 viviendas por año Y parece que no ha hecho ninguna Y me parece que es importante Que Arroyito Que la gente que vive acá Tenga esta posibilidad De poder tener este sueño Para estas 32 familias Que realmente sueñan De poder tener en sus manos En su casa propia Gracias Y Y Y Y Y CC por Antarctica Films Argentina